de este tema y bueno, pues ya habíamos visto varios de los servicios y ahora vamos a entrar a hablar del transporte que ya hemos empezado a verlo en clase. El transporte es fundamental, como ya vimos, cumple una función a todos los niveles una función importante desde el punto de vista económico porque impide el desarrollo del resto de los servicios si no tenemos un transporte bien desarrollado, no va a permitir el intercambio de productos ni el desplazamiento de personas y es necesario, como ya os digo, que todos los territorios tengan un buen sistema de transporte para que se puedan desarrollar desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político también es fundamental porque va a permitir integrar las diferentes regiones y espacios que configuran un territorio. El transporte se ha utilizado en los últimos años como un elemento vertebrador del territorio, sobre todo por ejemplo en España con la construcción de las líneas de ferrocarril de alta velocidad. Y luego, evidentemente, cumple una función social importantísima. Hace posible las relaciones humanas, el desarrollo del ocio y las regiones que tienen poco desarrollado su sistema de transporte, evidentemente esta función no la cumple. Cuando hablamos, por ejemplo, de la despoblación de la España vacía, evidentemente uno de los factores que influyen de manera decisiva es la falta de elementos importantes de transporte que impiden una función social. A nadie le apetece ser un ermitaño en un pueblo. Vamos a hablar de la red de transporte. El conjunto de infraestructuras creadas para la circulación de los vehículos. Está formada por una serie de nodos que serían las ciudades o las estaciones. Por ejemplo, si hablamos del plano del transporte público en Madrid, sería por ejemplo la estación de sol. Y los ejes o líneas, que son las vías que unen los diferentes nodos. Por ejemplo, la estación de sol está unida por las líneas, ya sean de ferrocarril, en este caso de cercanías, o de metro. Para que una red de transporte sea eficaz, debe ser una red densa, con lo cual tiene que tener numerosos nodos y también ejes o líneas. Y eso va a hacer que la red sea mucho más tupida y que sea mucho más eficaz. Debe tener una amplia conectividad, es decir, todos los nodos tienen que comunicarse entre sí, para que sea mucho más efectiva. Para que no tengamos que circular a lo largo de esa red de transporte para poder movernos de un lugar a otro, sino que vayamos de una manera mucho más directa. Y debe presentar también una buena accesibilidad, de manera que resulte fácil acceder a un nudo concreto de la red desde otro nudo cualquiera. Esto se visualiza mucho mejor si pensamos en el plano del metro de Madrid, o en el plano, como ya os estaba diciendo, del transporte público de Madrid. Mucho mejor que verlo, por ejemplo, a nivel un poco más nacional de los sistemas de transporte que tenemos en el país. Cuando confluyen dos o más medios de transporte en un mismo lugar, hablamos de intermodalidad. Y de esta manera, los traslados de mercancías y personas son mucho más eficaces. En el transporte de mercancías es fundamental esta intermodalidad. Y os puse el ejemplo ya del puerto de Rotterdam, en el cual vemos esta serie de contenedores que vienen en estos barcos contenedores, principalmente del continente asiático y en concreto de China. Y vemos que rápidamente pueden ser embarcados, o ya sea en esta red de ferrocarril que tenemos aquí, que llega hasta la misma darsena del puerto, o las diferentes carreteras que unen esta darsena del puerto con tierra firme. Vamos a hablar ahora de cada uno de los transportes. El transporte por carretera es la vía de comunicación más importante hoy en día, desde el punto de vista de personas que se trasladan por este medio. Pero realmente empezó a ser importante a partir del siglo XX cuando se desarrolla el ferrocarril como medio de transporte. El transporte por carretera es el más usado para el traslado de pasajeros y de mercancías a distancias medias y cortas. Las ventajas, como ya vimos el otro día, acceso directo desde el punto de partida al de llegada. Las carreteras llegan a cualquier lugar y podemos utilizarlo en cualquier momento, no están abiertas ni cerradas en función del horario. Inconvenientes, escasa capacidad de carga. Aquí vemos un camión con diferentes coches y evidentemente va a estar muy limitado el número de coches que puede trasladar, aproximadamente unos 8. Si queremos trasladar una gran cantidad de coches, lo que vamos a tener que hacer es utilizar otros medios de transporte, por ejemplo, el transporte ferroviario. Otro de los inconvenientes es la alta densidad de tráfico, que es mucho más vulnerable también a la meteorología adversa y sobre todo la contaminación atmosférica que produce. En los últimos años sí se está empezando a trasladar mercancías de gran envergadura, pero evidentemente el transporte, por ejemplo, estas aspas para un molino de viento, para un aerogenerador, supone un coste muy elevado, porque el transporte se tiene que realizar a una velocidad muy baja, tiene que ir un coche delante y otro detrás y bueno, pues hay que ver exactamente y diseñar por dónde puede ir. El transporte por ferrocarril empieza en el siglo XIX, se desarrolla principalmente durante el siglo XX y ahora en el siglo XXI lo que tenemos son líneas de alta velocidad que realmente han cambiado un poco la manera que tenemos ahora de utilizar el ferrocarril. El transporte por ferrocarril se usa para el traslado de pasajeros y de mercancías a distancias cortas, medias y largas. Como yo creo que ya habíamos hablado en otra ocasión, hoy en día circula un tren que conecta Madrid con China, la antigua ruta de la seda. Evidentemente tarda casi un mes en llegar a su destino y está reservado nada más que a mercancías muy específicas. Normalmente no se suele utilizar ese medio de transporte. Sus ventajas evidentemente son la elevada capacidad de carga que tienen, su seguridad, su rapidez y su escasa contaminación. E inconvenientes la rigidez del trazado. Si vemos aquí por ejemplo en el AVE, pues evidentemente vemos que no se puede llegar a todos los lugares. Si queremos ir por ejemplo aquí a la zona de Soria o a la zona de La Rioja o a la zona incluso de Navarra, pues vemos que no tenemos acceso desde las líneas de ferrocarril. Tendremos que buscar métodos alternativos o líneas que ya no son tan rápidas ni tan seguras como estas líneas de alta velocidad. Últimamente el ferrocarril se está recuperando porque en los años 80 en concreto en nuestro país se cerraron numerosas estaciones alegando pues que no había rentabilidad y en los últimos años gracias a la alta velocidad pues han abierto numerosas estaciones y hoy en día es un método muy utilizado. Compite de manera directa en las medias distancias principalmente con el avión. Los contenedores evidentemente es algo que por ejemplo aquí en nuestro país no tenemos muy desarrollado, el transporte de mercancías pero que deberíamos hacer mucha más incidencia porque sobre todo desde el punto de vista económico y sobre todo pues de la contaminación, pues evidentemente sería algo a tener en cuenta. Aquí tenemos el tren de alta velocidad, en este caso el pato, este se llama el pato por la forma que tiene del morro. Este está desarrollado concretamente por una empresa española que es Talgo, que es una de las más importantes a nivel mundial. Y luego este transporte de mercancías que, bueno, como las líneas se están convirtiendo todas en líneas de alta velocidad, evidentemente pues estos trenes de mercancías quedan un poco relegados. Lo que hablábamos de la competencia del tren y el avión y vemos que el tren evidentemente en algunos años está por encima del avión. Están muy a la par. Como veis el avión antes del desarrollo de las líneas de alta velocidad en nuestro país estaba muy por encima del tren pero en los últimos años se han igualado bastante. Transporte naval se utiliza para el transporte marítimo o fluvial de mercancías y en menor medida para el transporte de pasajeros. Aunque hoy en día pues está teniendo un gran desarrollo el transporte de pasajeros principalmente con los cruceros. Las ventajas evidentemente del transporte de mercancías es el medio más utilizado porque es imbatible desde el punto de vista económico y sobre todo por la capacidad de carga. Fijaos en este buque, la capacidad de carga que tiene todo el buque, toda esta bodega está llena de contenedores y evidentemente ningún medio de transporte puede transportar tantísima mercancía a un coste tan bajo. Inconveniente es la lentitud y la contaminación de las aguas en el caso, por ejemplo, que la mercancía que se traslade sea el petróleo como en este barco petrolero que vemos. Y bueno, pues estas imágenes que son bastante tristes del hundimiento del Prestige que causó un desastre ecológico importantísimo, uno de los más importantes que ha habido en nuestro país. Todo el Prestige fue frente a las costas de la Coruña y toda la costa cantábrica se vio afectada por el vertido del Prestige. Vemos aquí la gente voluntaria que fue a limpiar las playas que quedaron cubiertas con todo el fuel. Y luego, como ya hemos dicho, un desarrollo importantísimo es el sector turístico que más está creciendo, el de los cruceros. Aquí se están construyendo hoy en día grandes transatlánticos y los principales astilleros del mundo. Las principales rutas del transporte marítimo, tenemos la del Atlántico Norte. Bueno, aquí tenemos un mapa, no he conseguido uno con una definición mejor. El Atlántico Norte, veis, esta línea que es un poco más gruesa, pues sería una de las líneas importantes. La del Pacífico, que sería esta, que conecta los mercados asiáticos y Australia con América y le comunica a través del canal de Panamá. Y luego la ruta del Mediterráneo, que sería esta de aquí, que une Europa con los océanos Índico y Pacífico a través del canal de Suez, que sería este canal que va por aquí. El transporte aéreo, en los últimos años también ha tenido un crecimiento espectacular. Se utiliza principalmente para transportar pasajeros a larga distancia y también, en algunas ocasiones, para transporte de mercancías, perecederas, urgentes o de poco volumen o de alto valor añadido. Sus ventajas, evidentemente, son la rapidez y la seguridad. Y sus inconvenientes son los altos gastos de explotación y de construir las infraestructuras, la contaminación acústica, el elevado precio y la contaminación atmosférica, que también provoca el transporte aéreo. En la actualidad es uno de los transportes que también más ha incrementado su capacidad de carga y también han crecido de manera espectacular todas las compañías aéreas y luego la ampliación de aeropuertos. Aquí tenemos el aeropuerto de Pekín, que cuando termine va a ser uno de los más grandes del mundo, el segundo después del de Dubái, cuando se termine. Emirates, que es una de las compañías que más ha crecido en los últimos años, también de nuestro queridísimo Dubái. El aeropuerto en Tokio, en una isla artificial, en Japón, impresionante también. Y evidentemente vamos a hacer algo de patria, la ampliación del aeropuerto de Barajas, en la T4 y la T4 satélite, que convirtió a nuestro aeropuerto en uno de los más importantes de todo el mundo. Aquí vemos un poco el ranking de las compañías aéreas más importantes en los últimos años. Como veis están copadas por las compañías de Estados Unidos, por American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y luego aparece ya Emirates, que ha sido la apuesta de los últimos años de los Emiratos Árabes. Tendríamos que descender para encontrar a Iberia. Iberia estaría incluida aquí porque hoy en día está unida junto con British Airways. Este gráfico está realizado antes de esa fusión, así que estaría entre los principales puestos. Y luego en nuestro país, que Ryanair, las compañías de bajo coste, Welling y EasyJet son las que copan el mercado nacional. Bueno, la actividad turística, esto ya lo hemos visto en clase, así que bueno, simplemente vamos a comentarlo. El turismo supone el desplazamiento temporal de personas que viajan por motivos principalmente relacionados con el ocio y el disfrute del tiempo libre. Es un fenómeno contemporáneo, como ya hablamos. Principalmente hasta mediados del siglo XX nos va a dar el turismo de lo que llamamos de masa. Y antes de esta fecha, a quien va a poder disfrutar del turismo son las clases más adineradas. Principalmente era la aristocracia, la alta burlesía y evidentemente la monarquía. A partir de los años 50 y 60 del año pasado, todos los cambios que ocurrieron desde el punto de vista socioeconómico y cultural, y sobre todo el desarrollo de los transportes, generalizó el turismo de masas. Aquí hay que tener en cuenta que uno de los cambios importantes son la ampliación de los derechos de los trabajadores, entre ellos las vacaciones pagadas. Durante las primeras décadas, el responsable fue el automóvil, que permitió que la gente se moviera mucho más rápido de un lugar a otro, y luego a partir de los años 60, 70, el avión va a ser el gran impulsor del turismo, por lo menos en nuestro país. Y en los últimos años, lo que tira del turismo es el turismo cultural, el de ferias y congresos, que es el que más ingresos genera, y el rural. Causas del desarrollo turístico, pues el aumento de nivel de vida, como ya hablamos, y el mayor tiempo disponible para el ocio que tienen los ciudadanos hoy en día. Las mejoras en el transporte y en las comunicaciones, que va a hacer muchísimo más cómodo poderse desplazar de un lugar a otro. La ampliación de la oferta de alojamientos de todo tipo, y el desarrollo de grandes compañías especializadas, que principalmente comercializan sus productos a través de Internet. Y la simplificación o supresión de trámites fronterizos, por ejemplo, en la Unión Europea, y acuerdos con terceros países, que permiten la libre circulación de personas, sin recurrir a temas de visados o de permisos para poder entrar en el país. Cuando hablábamos del turismo, evidentemente tenemos que hablar de las cifras de España, que nos convierten en uno de los países más importantes desde el punto de vista turístico, con más de 75 millones de turistas extranjeros que visitaron nuestro país, y que nos convierten, como ya vimos, en un país importante. Estamos en el tercer puesto, tanto en número de visitantes como en ingresos que proporcionan esos turistas. Tipos de turismo. Pues vamos a ir analizando cada uno de estos tipos de turismo. El primero es el tradicional, el de sal y playa, muy ligado a las condiciones climatológicas, con lo cual se va a extender por todo lo que son las costas tropicales y subtropicales, ya que hablamos del Mar Caribe, del Índico, de la zona, por ejemplo, de las Islas Canarias, Madeira, y por el litoral, el Mediterráneo, principalmente España, Turquía, Italia y Grecia, que proporcionan a los turistas unas playas fantásticas para poder realizar ya sea actividades relacionadas con el mar, como navegación, windsurf, todo lo relacionado con el mar, como simplemente bañarse y disfrutar del baño en las aguas del mar. Junto a este turismo, que evidentemente es muy estacional y está ligado principalmente a las estaciones de primavera y verano, ha empezado a ser muy importante también el turismo ligado a este turismo racional, que proviene de países de un alto poder adquisitivo, y en el cual las personas que se han jubilado en ese país deciden establecerse de manera prácticamente permanente en estos lugares. Aquí, por ejemplo, tendríamos que hacer hincapié de que evidentemente va a ser principalmente en España, mucho más que Turquía, Italia o Grecia. España porque no solo es un país con unas condiciones climatológicas muy diferentes de las del resto de Europa, sino también por la calidad de vida que tenemos en nuestro país. Este tipo de turismo, el turismo litoral, tiene como efecto negativo los vertidos sin control al mar y el urbanismo descontrolado que estropea el litoral. Otra vez, turismo litoral. Y hablábamos de la destrucción de la costa para la construcción de todo tipo de infraestructuras ligadas a este tipo de transporte, ya sean hoteles, apartamentos, puertos deportivos, todo lo que esté ligado a este turismo litoral. El turismo de montaña se apoya en la calidad de los paisajes montañosos y en la posibilidad de practicar todo tipo de deportes. Senderismo, como vemos en esta imagen, escalada, deportes de aventura, como descenso de cañones, hidrospeed... Este turismo nos ha dado masificado, como el turismo litoral, por la falta de infraestructura en estas regiones, y hay que destacar evidentemente, si hablamos de turismo de montaña, del turismo relacionado con la práctica del esquí, de otros deportes de nieve, y estas serían las estaciones que están en los principales sistemas montañosos del mundo. Aquí destacarían por su desarrollo, porque son también los que más tiempo llevan explotando este tipo de turismo, los Alpes y los Pirineos, pero no podríamos olvidar tampoco las rocosas en Estados Unidos y Canadá, e incluso también algunas estaciones de esquí que se están desarrollando en los Andes. Turismo cultural, este es el que podemos sacar más pecho en España, que consiste en visitar lugares de interés histórico-artístico. Este tipo de turismo está relacionado con ciudades que cuenten con un patrimonio histórico-artístico importante, ya sea por lo singular de su paisaje, como vemos aquí en Toledo, pero hablaríamos también, por ejemplo, de Venecia, por su importancia desde el punto de vista religioso, Jerusalén, Santiago de Compostela o Roma, por ser grandes centros artísticos, como por ejemplo nuestra querida ciudad de Madrid, con el Museo del Prado, una de las mejores pinacotecas de todo el mundo, o por disponer de monumentos importantes a nivel mundial, como la Alhambra de Granada. También hay ciudades que tienen una combinación de todo ello, como pueda ser Roma, Roma desde el punto de vista religioso, por su paisaje urbano, porque es un centro artístico de primer orden, sobre todo para el arte renacentista y barroco y el arte clásico, y como podéis poner monumentos importantes que son identificados en cualquier lugar del mundo, como este coliseo. Turismo de negocios, relacionado con viajes breves, relacionado con todo tipo de asuntos laborales, congresos científicos, convenciones empresariales, ferias, exposiciones, pero que incluyen además actividades de ocios. Este tipo de turismo es uno de los que más está creciendo en los últimos años, y uno de los más deseados por todas las administraciones, todas las regiones quieren desarrollar de manera importante este turismo de negocios y congresos. En concreto en nuestro país, en los últimos años, prácticamente todas las capitales de provincias tienen su centro de congresos o centro de convenciones, intentando atraer este tipo de turismo. Se asocian a una oferta de hoteles de categoría superior, 4 o 5 estrellas, y a todo tipo de instalaciones. Aquí, por ejemplo, en Madrid, pues uno de los principales recintos feriales de todo el mundo, sería IFEMA. Barcelona también cuenta, la FIRA de Barcelona, con unos recintos feriales importantísimos. Valencia, por ejemplo, pues también. Y encabecen el ranking en los últimos años. Estas son las últimas cifras que están cerradas, el último ranking que está cerrado. Y vemos que las ciudades españolas están muy bien posicionadas. Entre los cinco primeros puestos, pues hay dos ciudades españolas. Lo que no ocurre con el resto de las ciudades que están. Ciudades de Alemania, Francia y Austria. El único país que tiene dos ciudades entre los cinco primeros puestos es España. Con lo cual podéis imaginaros la importancia que tiene para nuestro país. El turismo rural, fomentado por la Unión Europea para evitar el abandono de las zonas rurales, el despoblamiento. Este tipo de turismo intenta aprovechar el atractivo de las zonas rurales, el contacto con la naturaleza. Y está muy centrado principalmente en atraer al turismo urbanita, a la gente que vive en las ciudades. Se intenta que sea una experiencia grata, que se entre en contacto con la cultura local, ya sea a través de la arquitectura o de la gastronomía. Y el desarrollo de todo tipo de actividades al aire libre. Vemos aquí las comunidades autónomas en concreto en nuestro país que más han desarrollado este tipo de turismo. Pues son Castilla y León y Cataluña. Aunque la pionera es la comunidad foral de Navarra. Vamos aquí a estas casas rurales. Otros tipos de turismo ligados a eventos periódicos, como puedan ser exposiciones universales. En el caso, por ejemplo, de España, hemos tenido dos exposiciones universales en las últimas décadas. La más importante de todas, evidentemente, es la de Sevilla, en 1992. Pero no podemos olvidar tampoco la que se celebró en Zaragoza, la exposición del agua, en 2008. Lisboa también vivió su propia exposición universal en 1998, que sirvió un poco para remozar y cambiar a mejor, evidentemente, la ciudad de Lisboa. También tendríamos que hablar de los Juegos Olímpicos, en España, concretamente los de Barcelona, en 1992. En Madrid, ya sabéis que hemos intentado en los últimos años que nos dejaran celebrar los Juegos Olímpicos. Y las dos candidaturas que presentamos, pues fueron rechazadas. Son también importantes los mundiales de fútbol, en España los del 82, con el naranjito. Y luego también hay un turismo muy importante ligado principalmente a los parques temáticos. Y evidentemente, si hablamos de parques temáticos, tenemos que hablar de Euro Disney, con uno de los destinos turísticos más importantes de Europa. O Futuroscope, también en Poitiers, en Francia. En España tendríamos que hablar también de Poraventura, o el Parque Warner, o Isla Mágica, que son parques temáticos que han crecido en los últimos años. En concreto, este último que os digo, el de Isla Mágica, está en los recintos, parte, están en los recintos donde se celebró la Exposición Universal de Sevilla. Y bueno, ya para terminar el tema, tendremos que hablar de otros servicios. Y solo vamos a comentar otros servicios más, los servicios financieros y los de telecomunicaciones. Los financieros son los que gestionan el capital. Es decir, el dinero, créditos, inversiones, cambios de divisas. Son muy importantes. A partir de la década de los años 80, gracias también a la mejora de las comunicaciones, Internet y toda la mejora de comunicaciones, se ha generalizado, por ejemplo, el uso de las tarjetas de crédito, que hoy en día es lo que está más desarrollado. Todos los cajeros automáticos y todo tipo de redes que permiten operaciones de forma instantánea en cualquier lugar del mundo y prácticamente hoy en día también desde cualquier dispositivo. La banca ahora, por el teléfono móvil, es la apuesta de los grandes bancos. Y no solo el poder operar a través del teléfono móvil, sino también sustituir nuestras tarjetas de crédito con el pago por móvil. Pero bueno, eso está empezando ahora. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos lleva ya más de un año en funcionamiento. Las dos grandes empresas de móviles, Samsung y Apple, han desarrollado sistemas de pago con sus respectivos teléfonos móviles. Y en Estados Unidos está teniendo una gran aceptación. Aquí en Europa está costando un poquito más porque, evidentemente, hay que llegar a acuerdos con los bancos que operan en cada uno de los países. Entre los agentes financieros destacan las bolsas, que son las instituciones que llevan a cabo la compra-venta pública de acciones y los valores de las empresas. Aquí le faltan a hacer, perdonad. Como, por ejemplo, la bolsa de Madrid. Luego estarían los bancos nacionales, que son de titularidad estatal y se encargan de regular la actuación de otras bancas. En algunos casos se encargan de la emisión de moneda, como por ejemplo el Banco de España. La banca comercial y de negocios, que engloba las entidades de propiedad privada, que intervienen las transacciones de dinero entre particulares y empresas y se encargan de facilitar créditos. Y aquí serían los bancos tradicionales, que por ejemplo en nuestro país serían el BBVA y el Santander. Y luego las compañías de seguros y reaseguros, que indemnizan a quienes contratan en seguros y se dan las circunstancias que se establecen en el contrato. Aquí, por ejemplo, en España tendríamos el caso de MAFRE. Y luego, por último, los servicios de información y comunicación. Gracias al desarrollo en los últimos años de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que han permitido un gran progreso en el sector de las telecomunicaciones. Evidentemente, este progreso ha favorecido otros procesos, como por ejemplo, ya hemos hablado, la globalización y la deslocalización de las empresas que se dio a partir de los años 80 y 90. Entre todas las tecnologías, evidentemente, yo creo que todos estaremos de acuerdo de que destaca principalmente Internet y telefonía móvil. Que en los últimos años ha vivido un desarrollo espectacular. Si el resto de las tecnologías hubieran desarrollado tan rápidamente como Internet y la telefonía móvil, pues estaríamos viviendo en un mundo completamente diferente. Aquí en los últimos años ha habido una competencia entre todas las empresas, muy importante, que lo que ha hecho ha sido forzar una concentración empresarial para poder hacer frente al coste tan elevado que suponían las inversiones en nuevas tecnologías. Por ejemplo, 4G y fibra óptica. De entre las fusiones aquí de nuestro país, por ejemplo, podemos destacar la de Vodafone con ONO para poder competir. Vodafone compró ONO para poder competir en todo el mercado de fibra óptica, ya que ONO no había desarrollado el mercado de fibra óptica. O por ejemplo, Telefónica y Yoigo en los últimos años también. Bueno, pues con esto terminaríamos ya el tema de los servicios. Así que, bueno, como veis es un tema bastante sencillo, no es nada complicado y sobre todo es algo que tenemos muy presente en el día a día. Así que no creo que tengáis mucho problema para estudiar. Además, haremos el proyecto de turismo, que espero que os sirva para comprender de una manera mucho más clara lo importante del sector servicios y todos los condicionantes que conlleva. Venga, hasta luego.